Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo, aquí Vatican Media. Un cordial saludo desde la ciudad del Vaticano y bienvenidos a la transmisión en directo del encuentro de los jóvenes con el Papa Francisco y los padres sinodales con ocasión de la XV Asamblea General Ordinaria del Sino de los Obispos sobre el tema, los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. En imágenes ya vemos el ingreso del Papa Francisco al aula Pablo VI del Vaticano, saludando a los jóvenes que han venido de los cinco continentes y están presentes para poder encontrar a los padres sinodales. Desde los estudios de Vatican Media les habla Renato Martínez y agradecemos la asistencia técnica del señor Vincenzo Proto. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, así como también a través del portal Vatican News. Y por supuesto un saludo especial a las emisoras de radio y televisión que retransmiten nuestra señal. Especialmente saludamos al portal Radio Colombia, Radio María de Venezuela, Radio Televisión Diosesana Santa María de Toledo, Setelmont Televisión, EWTN Televisión y Popular TV de Cantabria. Hoy 6 de octubre de 2018, día en el que la iglesia celebra la memoria de San Bruno de Colonia, fundador de los cartujos. Cuando en Roma son las 4 y 59 de la tarde, damos inicio a esta transmisión del encuentro de los jóvenes con el Papa Francisco. Vemos un par de niños que se han acercado al Santo Padre para poder saludarlo y así de esta manera dar inicio a este encuentro entre el Papa, los jóvenes y los padres sinodales. Estamos en el cuarto día de esta decimoquinta asamblea general ordinaria del Sino de los Obispos sobre este tema, los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Precisamente en este día, el Papa y sobre todo los padres sinodales han dedicado un espacio dentro de los trabajos de esta asamblea sinodal para poder encontrar a los jóvenes. Es el centro, es el tema principal de este sínodo en el cual los obispos de la iglesia, representantes de los cinco continentes, están reflexionando, profundizando para poder dar nuevas pautas y marcar nuevos caminos pastorales para los jóvenes, para la fe y para el discernimiento vocacional. Recordamos también que esta metodología del sínodo no permite la participación de tantos jóvenes que quisieran estar dentro del aula y poder también dar sus aportes y contribuciones. Es por eso que los padres sinodales en este cuarto día de trabajo han hecho un alto, han hecho una pausa para poder encontrarlos. Los encuentran aquí en este marco de fiesta, en este ambiente de celebración para poder también recoger sus aspiraciones y recoger también sus expectativas. Hay muchas, muchas temáticas, muchos temas de desafíos, dificultades y también esperanzas de los jóvenes que el día de hoy van a presentar a través de cantos, a través de la música, a través de testimonios, a través también de oraciones que los padres sinodales junto al Papa Francisco podrán recoger y recibir para poder seguir reflexionando y llevar adelante los trabajos de esta décimo quinto asamblea general ordinaria del sínodo de los obispos. Vemos la algarabía, la fiesta que los jóvenes están haciendo al inicio de este encuentro. Diversos representantes de diversos países van entregando banderas, cartas y también algunas prendas al Papa Francisco para que sean bendecidas. Este es un evento organizado por la Secretaría del Sino de los Obispos en colaboración con el Dicasterio para la Educación Católica y también con una ONLUS y otras entidades que han participado en la organización de este evento. Los jóvenes a través de este encuentro quieren presentar sus experiencias de vida de las diferentes realidades en las cuales se encuentran. Realidades en América, en África, en Europa, en Oceanía. Realidades distintas pero al mismo tiempo comunes porque es la temática de los jóvenes, el desafío de los jóvenes y sobre todo las esperanzas que ellos tienen de que la iglesia los pueda escuchar y de que la iglesia también pueda oír sus voces para poder encontrar. Ahora presenciamos y damos inicio a este encuentro con este momento con el ingreso de alrededor de 100 jóvenes de diferentes nacionalidades guiados para poder presentar una danza, una danza en la cual dan la bienvenida a los padres sinodales. Gracias por ver el video. Estos 100 jóvenes de varias nacionalidades son acompañados de los danzantes de la Dance Lab Montecatini de Italia. Ellos presentan a través de una coreografía este saludo de bienvenida a los padres sinodales y al Papa Francisco. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 italiano que dice que ha nacido en Cuarto Ollaro, un barrio de Milán. Muchos llamaban a este barrio el Bronx o Bronx City, en un contexto en el cual el dinero, la imagen y el poder era la característica principal. Por este motivo y por otros motivos de este contexto, fui arrestado. Me llamaban Daniel Sacaro. Tengo 25 años. Era ingestible y violento. Estaba en un ambiente carcerario que solo lo percibía como un ambiente de castigo. He sido transferido a diferentes institutos penitenciarios para menores, en Boloña, en Catania y en Bari. Era el único en esta situación. No podía comunicar con nadie, solo con un capellán de la pastoral penitenciaria que coordinaba las comunidades de acogida. En esta comunidad me he sentido acogido en casa con mucha simpatía y confianza. Tenía que respetar reglas, pero por primera vez alguien creía en mí, en mi capacidad positiva para elegir y me llamaba asumir con conciencia mis responsabilidades. Una vez que terminé de descontar mi pena, regresé a casa. Me sentía pronto para empezar un nuevo camino, pero esto duró solo pocos meses. Después de poco tiempo, cometí otros crímenes y fui arrestado y volví a la cárcel. En este caso, a la cárcel de San Victoria, una cárcel para adultos. Tuve que afrontar situaciones difíciles. Después de seis meses, pedí regresar a la comunidad. No terminé este periodo penitenciario. Gracias a la ayuda del sacerdote, aceptaron y pude regresar. Hoy vivo en una comunidad con un joven de Senegal y del Marroco, de Marruecos. Han sido cuatro años increíbles donde he descubierto con mucha maravilla otra parte de mí. He regresado a la escuela, he cambiado el camino de estudios, he terminado la escuela secundaria, la escuela superior. Y ahora estoy llevando adelante los exámenes en la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán, en la Facultad de Ciencias de la Formación. Han nacido en mí muchas preguntas de fe y hoy comprendo que para educar a los jóvenes en la fe es necesario sobre todo encontrar las preguntas perdidas. No es posible algún discernimiento si uno está con uno semejante. Hoy entiendo que la relación con otro diferente de mí me anima a ir adelante. Y esto lo he descubierto dentro de la Iglesia. En la fe, como en la vida, no se crece jamás solos. Es necesario estar juntos. Es necesario estar al centro del perdón. No solo para vivir la vida de un creyente, sino también para una vida bella y del cristianismo. La vida cristiana es bella porque es exigente, porque interpela seriamente mi libertad y no me propone fáciles caminos y recorridos hacia la felicidad. Durante este periodo he recorrido diferentes situaciones. He vivido en la cárcel diferentes momentos de soledad. Es justamente en estas equivocaciones personales, en el sufrimiento que he sentido y en todas las cosas que he experimentado, es que he encontrado a otros jóvenes que me han ayudado a salir adelante. He encontrado el Evangelio vivo que se expresa a través de un rostro de personas verdaderas y felices. Ahora el conductor Giovanni Schifoniagra agradece el testimonio de este joven de una experiencia de cárcel y dice atraer precisamente las últimas palabras que dijo el joven al bien y a la belleza es precisamente uno de los desafíos difíciles, sobre todo en una realidad como el de la cárcel. Y precisamente de esto parte este proyecto artístico que parte desde la cárcel. Un proyecto que nace Libres en el Arte, una iniciativa de la Unión Católica Italiana, de la región Molise y del Ministerio de Justicia Inspectorado. Escuchemos. Este joven recuerda la visita del Papa Francisco a Casal del Marmo en el 2013 al Centro Penitenciario para Menores cuando el jueves santo el 28 de marzo de 2013 el Papa Francisco celebró la misa de la Cena del Señor. El joven le recuerda que en ese tiempo tenía 15 años y ahora tiene que en el año 21. Lo mismo dice esta joven, esta muchacha, que había crecido sola, sin madre. Sentía la soledad, pero sobre todo sentía mucho el deseo de cambiar y de ir por el camino justo. Ahora es el turno de la directora de la cárcel de Casal del Marmo, Liliana Giambartolomei, que describe un poco la situación y la realidad de este instituto penitenciario. Lo mismo recuerda don Rafael Grimaldi, inspector general de los capellanes de esta pastoral penitenciaria. Este joven recuerda que el sufrimiento puede reforzar la vida y las experiencias de la vida. Esta joven también señala que la salida y al salir este instituto pueden cambiar de vida. Lo mismo recuerda Rita Dadona, es una de las directoras de este proyecto Libres en el Arte. Cuatro institutos penitenciarios, cuatro momentos artísticos, cuatro lenguajes artísticos diversos, a través del film, a través del cine, a través de las experiencias en la pintura y en el arte de Miguel Ángel y Caravaggio, a través de un encuentro, sobre todo en el espectáculo del Juicio Universal, con esta fuerza sugestiva encuentran precisamente un espacio para expresar, a través de cuatro voces fantásticas, cuatro mujeres, que seguirán las más bellas páginas de la música, de la literatura musical, en la ópera y en la música pop. La directora de la cárcel de Casal del Marmo continúa explicando el significado de este proyecto, sobre todo la importancia de escuchar a los jóvenes y a las muchachas que acogen en este centro. Lo mismo recuerda don Rafael Grimaldi, cómo el bien y la belleza pueden ayudar a reconocer lo malo o lo feo de la sociedad. En cambio, el arte nos ayuda a encontrar y a descubrir la belleza de la vida. Asimismo, Rita Dadona, esta directora de este proyecto, también subraya cómo a través de este proyecto no solamente quedará en la ejecución de esta película, sino también a través de bolsas de estudio para poder continuar este proceso de reinserimiento en la sociedad. Este joven agradece al Papa Francisco porque siempre habla de los jóvenes, siempre se acuerda de ellos. Y esta joven pide al Papa Francisco y le pregunta, ¿dónde puede encontrar la valentía para cambiar, para salir adelante? Y el joven señala que es necesario estar 10 minutos delante de nosotros para, sobre todo, encontrarnos, para sentir qué cosa llevamos dentro y, sobre todo, para preguntarse si sirve o no la cárcel. Ha sido la presentación de este pequeño video en el cual los jóvenes miembros y, sobre todo, los jóvenes que forman parte de este proyecto Libres en el Arte. Ahora, asistimos a otro testimonio, el testimonio de Aziz Saqued, un joven que hace presente a los padres sinodales su testimonio. Es un joven que presenta, sobre todo, una pregunta. Quisiera preguntar a los padres sinodales, dice, si jamás les ha pasado por la cabeza en un momento o el otro, si podrían perder todo. Así, al improviso, sin un aviso, sin una anticipación. Un día en el cual puedes perder todo. Esta es mi experiencia. Yo vengo de Irak, me llamo Aziz y tengo 18 años. Viví una vida normal, tenía una casa y una familia. La oportunidad de ir a la escuela me divertía con el deporte y con otras actividades. Luego, un día, todo se destruyó. Un grupo terrorista perteneciente a Dish llegó a mi pueblo. Después de que las Fuerzas Armadas habían resistido, no hubo más espacio para esto. Y los invasores llegaron. Era el 6 de agosto de 2014. Teníamos que dejar este pueblo solo con la ropa que teníamos en el cuerpo, con lo que estábamos vestidos. Y por meses y meses caminamos. Me parecía que estaba en una película, que era parte de una película de acción. Y no podía creer lo que estaba sucediendo. No podía entender que la diferencia entre pueblos estaba generando esto. No sabría de dónde comenzar en describir la cantidad de gente, de prófugos, la angustia de la gente que se aleja de sus propias seguridades, las lágrimas, la mirada sobre los rostros de los soldados, familias enteras acampadas para dormir en el camino, en la calle. Luego fuimos con mi familia a Donuk, donde encontramos y nos quedamos cerca de alrededor de dos meses. Fue un periodo muy doloroso porque teníamos que esperar semanas en la desesperación, sin esperanza, de poder regresar a casa. Pero la ciudad estaba todavía ocupada por los terroristas. A cierto momento me di cuenta de que no podía ir adelante. Así, en este momento, en esta situación, encontré a Jesús. Pensé, Él, como había sido abandonado en la cruz a través de ese momento difícil. Abandonado también por su Padre. Porque Él grita, Jesús grita, ¿por qué me has abandonado? Y también yo me sentía impotente como Él, indefenso como Jesús. Y también, solo como Jesús. Es así, en ese momento que Jesús, viendo a Jesús en la cruz, decidí vivir plenamente el momento presente, pensando que así podría lograr alcanzar y ponerme con una sonrisa en el rostro y acercarme a quien estaba cerca de mí. Así, inicié un viaje y llegué a la comunidad Yazidi, a la cual los terroristas habían asesinado a los hombres y habían violado a las mujeres. Y así, traté de ir adelante, llevando esperanza a esta gente desesperada. Tengo la convicción que como joven tenemos la gran posibilidad de ser parte de este cambio que el mundo necesita. Con la melodía de esta canción, Eterno, de Giovanni Caccamo, un joven italiano concluye el testimonio de Asís, joven iraqueno de 18 años. Escuchemos este canto, Eterno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi, insieme io e te, per sempre, senza volere niente, a parte questo nostro naufragare non cercare niente, più niente, a parte noi e non capire niente, a parte che il amore può salvare, non valere niente, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi, insieme tu e io per sempre, senza volere niente, a parte di questo naufragare, a parte di questo non cercare niente, perché è parte di noi, dice una delle estrofazioni di Giovanni Cacamo, in su canzion, Eterno. Senza lasciarsi mai, senza volere niente, senza volere niente, senza cercare niente, e non capire niente, a parte che l'amore può salvare, non volere niente, soltanto gli occhi tuoi, per sempre gli occhi tuoi, sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano, e tutte le pagine di questa vita, le otrano le dita. Giovanni Cacamo, in questo momento, qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano, e tutte le pagine di questa vita, lo tengo entre los dedos. Giovanni Cacamo, in questo canto di Giovanni Cacamo, presentato ora in l'Aula Pablo VI ante i Padre Sinodali e il Papa Francisco, un joven di 28 anni che ha venuto questo concorso italiano di Sanremo per nuovi artisti e cantatori. Giovanni Cacamo, in questo canto è un'altra cosa, 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 è chi dice che per sempre un po' in un mondo in cui le relazioni sono sempre più virtuali, relazioni che sono in l'air, quindi è importante volvere a le relazioni interpersonali reali. perché, secondo me, è come se tuviere una bolsa con semillas. Ecco, vedi qua dentro. Che bello, vedi, vedi? Presenta in questo momento, tiene una bolsa con semillas, a través delle relazioni interpersonali reali sono come una planta. Se necessita sembrare, ponere questa semilla, fare che nasce, cultivarla, e soprattutto fare che il medio ambiente, la intemperie, non destruirà questa planta. Per esempio, possiamo aprire il telefono un paio di ore e prendere la mano a una persona che amiamo, al enamorato, a la enamorata, e dedicarnos un tempo per essere veramente juntos. Apaguiamo il telefono. Ma sei molto peggiorato. Ma sei molto peggiorato. In la sala viene proyectata una foto di questo figlio, quando era niente, e explica che quando, tutti i domingi, era a casa dei bambini. E andando in la casa dei bambini, l'amore della bambini, E' una foto, ora vediamo. Ecco lui. E' un'altra foto. se proyecta un'altra fotografia de este artista italiano con el abuelo y explica que las relaciones en las cuales habla en sus canciones no son solamente relaciones entre jóvenes sino sobre todo son relaciones con nuestras raíces las raíces que se encuentran en la familia las raíces que se encuentran en los abuelos y cada uno tiene estas raíces y narra y cuenta a la asamblea que hoy sus abuelos han celebrado 60 años de matrimonio y es necesario, dice este joven que hoy en día se puede llegar a esta meta hoy en día se puede alcanzar este objetivo y leen la frase que había escrito en esta fotografía lo que soy, lo que eres y lo serás para el futuro de este modo despiden a este joven Giovanni Cascamo que ha interpretado la canción Eterno y ha explicado la importancia de las relaciones interpersonales ahora es el momento del testimonio de Valentina Cazón una joven que había conseguido el título en biotecnología médico-farmacéutica y tenía una propuesta de doctorado educadora en una parroquia pero durante las noches entró en un mundo a través de la computadora y de internet encontraba a unos jóvenes que le llevó a un mundo distinto a través de los chats con jóvenes desconocidos se recuerda se recuerda sobre todo la sensación que le producía del vacío profundo que tenía en el corazón y que nunca se saciaba y que buscaba de responder a este vacío de diferentes formas y ella buscaba de esta manera en los foros en los chats de responder a este vacío y se dio cuenta de que no era consciente de esto solamente sabía que cada vez experimentaba ese vacío profundo tenía en el corazón un gran agujero profundo deseaba ser feliz pero no sabía cómo me llamo Valentina tengo 33 años y vengo de una familia en la cual lamentablemente ha reinado mucho la división recuerdo las peleas de mi papá y mi mamá tantas divisiones tantos silencios entre ellos no veía un gesto de afecto entre ellos de ternura mi papá es militar y tenía un carácter autoritario duro y sobre todo me hacía mucha falta la acogida era frágil la que pudieran acoger ser débil mi mamá nunca me ha hecho faltar nada me ha dado muchísimo me ha dado tanto haciendo muchas cosas pero me hacía falta también de ella las caricias el afecto no recuerdo esos momentos en los cuales deseaba estar con ella tenía un grito profundo en el corazón en mi corazón tenía una ausencia de ese vacío dependía mi vida toda mi vida giraba alrededor de este vacío tenía que buscar una forma para salir de esto no lograba salir de esto de este dolor a cierto momento en mi vida en mi doble vida me propusieron de hacer esta misión de evangelización por las calles allí realicé y tuve la experiencia de un encuentro profundo el de encontrar un amor gratuito un amor que no me ha pedido nada un amor que me llevó a estar delante de Jesús Eucaristía expuesto delante del altar junto a otros jóvenes en ese momento mis manos estaban llenas de fango llenas de barro de una vida de pecado y tuve la experiencia de un Jesús que vino a arrodillarse que un Jesús que tomó mis manos de pecado un Jesús que murió por mí un Jesús que no me podía abandonar esta experiencia lo he hecho en el corazón y de esto mi corazón se ha llenado de un amor inmerecido pero que Dios me ha regalado esta experiencia de amor ha cambiado mi vida desde hace un año he sentido esa llamada de dejar todo de dejar mi familia mi carrera mis amigos la diversión para seguir el evangelio he dejado el sueño que tenía guardado para tomar el sueño de Jesús porque Jesús sueña algo más grande de nosotros es un sueño mucho más bello he confiado en esto y hoy soy una persona plenamente feliz soy una persona verdaderamente que tiene un sentido de felicidad y un sentido en la vida que ha escogido el camino de la santidad el camino de la felicidad un camino al cual todos estamos llamados un camino que no lo podemos hacer solos un camino que nos ha enseñado y sobre todo a mí me ha enseñado a pedir ayuda sé llorar con alguien he aprendido la belleza de tener hermanos y hermanas con los cuales caminar he aprendido la belleza de nosotros he aprendido la belleza de una vida en la cual la meta es la santidad y la felicidad es una meta difícil es una meta en la cual tengo que hacer renuncias he tenido que hacer y pasar muchas noches de insomnio horas y horas ante el crucifijo para no escuchar nada solamente escuchar un vacío en el corazón y al final experimenté que Jesús está ahí Jesús que está en mi corazón presente Jesús el Emmanuel que está con nosotros hoy llevo una vida feliz y dedico una vida a los jóvenes en las escuelas en las calles y voy junto con mis hermanos y hermanas a llevar este anuncio que es posible la alegría y una vida plena vivir el evangelio en plenitud el Señor que es fiel me ha regalado cien veces más lo que he dado lo que he encontrado y sobre todo dar esa alegría de ver a papá y a mamá a través de un proceso de reconciliación y perdón lo sé tengo nuevamente juntos y esto me ha llevado a tener mucha gratitud este sentido de responsabilidad hacia mi madre hacia mi padre sobre todo que me han enseñado un amor concreto y hoy doy testimonio de esa belleza en medio de ustedes de tener a mi madre y sobre todo de saber que Dios es fiel y que Dios nos devuelve cien veces lo que damos muchas gracias es el testimonio de Valentina Cason y veíamos en imágenes a la mamá de esta joven que ha dado testimonio y ahora pasamos al momento musical o un momento de una coreografía hip hop de Dance Lab siempre interpretado por esta escuela de danza italiana apreciemos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ha sido una danza hip hop interpretado por esta escuela de danza italiana danza moderna la escuela de Montecatini el conductor Giovanni Cifoni presenta en este momento un tema señala que el ser humano es un animal social según lo define Aristóteles el ser humano solo no puede hacer muchas cosas es un ser en relación piensen piensen ustedes que están aquí sentados y viendo este espectáculo y estamos todos aquí reunidos imagínate que todos se levantan y tú te quedas solita ante los padres sinodales que te ven es distinto la experiencia es diferente estar solos cuando estamos solos no podemos en cambio cuando estamos todos juntos es distinto por eso es importante las relaciones las relaciones sociales las relaciones en familia con nuestros padres con nuestros abuelos con nuestros amigos yo recuerdo cuando era joven que no podía estar solo tenía que estar con mis amigos me gustaba estar con mis amigos cuando somos adolescentes entregamos nuestra vida a la mano de nuestros contemporáneos puede ser una experiencia bella pero también puede ser una experiencia difícil y esto nos da paso para escuchar el testimonio de Claudio soy Claudio un joven que ha sufrido una experiencia de burlismo en la escuela dentro tenía un vacío dentro no lograba tener una tranquilidad a pesar de tener cerca a mi familia no podía comunicarme con ellos a 18 años comencé a conocer el mundo de la droga del alcohol y de la transgresión en ese momento ese niño herido comenzó a gritar y poder decir lo que sentía dentro de sí a pesar de que estaba equivocado mi familia trató de ayudarme de diferentes maneras a 23 años decidí irme de casa y buscar otro camino estar en la calle ahí experimenté la rabia la rabia contra mí contra Dios era yo el Dios de mí mismo en ese momento mi físico podía soportar el dolor en ese momento el Señor me envió diferentes señales a través de las personas que me amaba y a cierto momento este físico no pudo soportar más y me convertí en un gusano humano en ese momento no encontraba el dinero y llegué a poder despedazar mi cuerpo y mi alma era un infierno cuando todo estaba perdido el Señor me envió una última ayuda encontré a un sacerdote que para mí fue una luz una luz para mi corazón y me dijo Claudio ¿quieres vivir o quieres morir? y en ese momento escogí la vida y me dijo ven entra en la comunidad la primera experiencia que tuve en la comunidad fue de un abrazo incondicional sin ser juzgado allí encontré a una familia que me abrazaba que no me juzgaba por lo que había hecho mientras afuera siempre me miraban con desconfianza ha sido un recorrido bastante difícil y he necesitado mucho trabajo y compromiso y también ayuda de parte de los operadores pero ahora de una persona que no creía en sí mismo a llegar a ser un hombre libre capaz de amar que no tiene la necesidad de beber o drogarse para divertirse porque tengo la conciencia de que Dios me ama así como soy y en esto la comunidad me ha ayudado mucho me ha ayudado a descubrir los talentos que el Señor me ha dado y sobre todo a ponerlos a disposición de los demás Claudio se conmueve ante la asamblea al momento de dar su testimonio y de narrar su experiencia de vida actualmente trabajo en un restaurante y cultivo una pasión por la pizza tengo un sueño de tener una familia estoy aprendiendo a poner a Dios en primer lugar yo soy Claudio y esta es mi historia el inicio de una vida nueva muchas gracias la asamblea acoge con aplausos el testimonio de Claudio y ahora damos paso a otro momento musical un canto de Franco Batiato interpretado por Giovanni Kakamu la cura conmueve conmueve ¡Suscríbete al canal! 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 Y queremos llevarlo adelante, queremos ser familia y salir adelante con este proyecto. Y esto es lo que le decimos a los jóvenes que están viviendo, a muchos jóvenes que están viviendo lo que he vivido yo, no tengan miedo, trabajen duro, salgan adelante y sobre todo no tengan vergüenza de decir y de contar lo que les sucede. Gracias por este testimonio, dice Giovanni Schifoni, a Dario Urbano por su testimonio y sobre todo por estar aquí presente en este evento. Continuemos ahora con este encuentro de los jóvenes con los padres sinodales y el Papa Francisco. Federico Russo presenta una oración. Mi abuelo un día me explicó que nosotros veníamos de los animales, que hacemos lo que la naturaleza nos manda. Nosotros en cambio somos libres. Es el regalo más grande que hemos recibido. Gracias a la libertad podemos convertirnos en algo distinto de aquello que somos. La libertad nos permite soñar y los sueños son la sangre de nuestra vida. También muchas veces a lo largo del viaje. Algo nos golpea. No renuncien jamás a sus sueños. No tengan miedo de soñar. Incluso cuando los otros ríen dentro. Así me dijo mi abuelo. No renuncien a ser ustedes mismos. Del romance blanco como la leche, rojo como el sangre, soy Alejandro y sueño ser un día un actor. Y él es Emanuel Misuraka y sueña ser un día un pianista. A continuación viene proyectado un video titulado Un sueño que se realiza. Un grupo de jóvenes postulantes a la vida religiosa cuentan un poco la historia. Sobre todo como llegaron a escoger este camino. Todas ellas son mujeres jóvenes postulantes a la vida religiosa. Esta novicia dice que encontró el amor en la Eucaristía, en el pan. Y descubrió que no hay otro modo para vivir de la Eucaristía, del amor. Vivir de este amor que es la Eucaristía. Otra novicia narra que conoció la historia del Beato Spinello. Y a partir de esta historia conoció el amor y sobre todo el amor por los pobres. Un amor que lo ha atraído mucho. Otra novicia cuenta cómo ha encontrado este camino, un camino que es emocionante, un camino que puede ser un sueño que se realiza. En este camino han pasado muchos años, dice otra novicia, hasta que llegaron a la comunidad de las religiosas adoradoras. Y ella se ha preguntado, tal vez este puede ser mi camino y esta puede ser mi casa. Y ahora es Valentina Campana, la que habíamos visto en el video, que da su testimonio en medio de los padres sinodales. Era joven, tenía un enamorado, tenía una vida juvenil bastante activa. Y gracias a la pastoral juvenil, un día en mi diócesis conocí a las religiosas adoradoras y me sentí acogida. Y experimenté la plenitud de vida en la cual hay muchas renuncias y no hay la vida del tiempo para perder. Y ahora, don Francesco Spinelli, el fundador de esta congregación, será canonizado el 14 de octubre. Él ha soñado una vida para sus religiosas centrada en la adoración eucarística. Y hoy es la misión de estas religiosas. Y hoy también es la misión y mi sueño que estoy abrazando. Y con mucha ilusión estoy caminando para poder realizar este sueño. Gracias. Después del testimonio de Valentina Campana, que ha escogido la vida religiosa para realizar sus sueños, es el momento de presentar a otro joven en este encuentro. Es este joven que tenemos tantos sueños, tantas imágenes, tenemos tantas ilusiones, pero a cierto momento estas imágenes, estos sueños, se destruyen, chocan. Y el mundo del trabajo, por ejemplo, nos dice que ha terminado y tu viaje se concluye. Y en este momento tienes que trabajar, tienes que hacer otra cosa concreta. Entonces, no encuentras lo que querías hacer, no encuentras el trabajo que habías soñado. Y la sociedad, el mundo te presenta. En diferentes realidades, en países pobres, sobre todo los jóvenes están obligados a migrar. Están obligados a aceptar el trabajo que la sociedad les presenta. Las sociedades ricas les presenta. Entonces, muchas veces para trabajar, los jóvenes tienen que comprometerse a cosas difíciles. Federico de Iorio presenta su testimonio. Y el mundo narra una experiencia de desocupación. No tenía trabajo y sobre todo porque los índices de desocupación juvenil eran muy elevados. Después de muchos meses de haber enviado mi currículum en toda Italia, no tenía respuesta. Y esto me llevó a tener un poco de desesperación. Y esto me llevó a preguntarme si era el momento de ir a otro país, de emigrar al exterior. Mientras pasaba esta situación muy difícil, recibí de modo inesperado una oferta de trabajo de una empresa que representa la principal fábrica de armas, de misiles. No me entusiasmaba mucho porque nacía dentro de mí algunas dudas acerca de este trabajo. La idea de contribuir a la construcción de misiles, de armas, iba en contra de los valores que creía. Pero al mismo tiempo tenía la curiosidad de saber cómo era este trabajo y fui así al coloquio de trabajo y acepté. Me presenté a este coloquio para poder ver de qué se trataba. Después de una semana fui llamado por esta empresa que me dieron un resultado positivo para este trabajo. Me ofrecieron un contrato a tiempo indeterminado y un buen sueldo, y sobre todo la posibilidad de hacer carrera. Pero yendo contra de lo que yo creía, porque comprometerse en la construcción de armas en una sociedad es bastante complicado. Y tenía compañeros, colegas que me animaban a ir adelante, pero gracias a amigos también y a mi enamorada, que comparten los mismos valores, me decían lo contrario. Y gracias a ellos logré escuchar esa voz que estaba dentro de mí y logré rechazar esta oportunidad de trabajo y comuniqué a la empresa que no podía trabajar. No puedo esconder que no fue una elección fácil en ese momento, porque era la única opción que tenía. No tenía otras opciones de trabajo. He continuado mi trabajo, he continuado buscando otras propuestas, y hoy en día, gracias a Dios, he encontrado un trabajo que desarrollo en la construcción de motores para aviones en el ámbito civil. Gracias. Este es el testimonio de Federico de Giorgio, un joven italiano que nos habla del trabajo. Escuchemos. El testimonio de Ana Grinlay Gómez. Tenemos servicios que combinan la docencia, asistencia e investigación. Al llegar, me recibió una trabajadora social. Mientras nos dirigíamos a una de las consultas, me fue explicando un poco la labor que allí realizaban. En la consulta, me prestó una bata, me dio un informe y luego me llevó a la habitación de un paciente. Al entrar y ver al paciente, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Tuve que salirme un momento para respirar hondo, y luego volví a entrar. Con toda la entereza de la que fui capaz, le pregunté, ¿cómo se encuentra? Él me miró extrañado y me hizo repetirle la pregunta. Voy a presentarme primero, me dijo, estoy aquí desde hace dos meses, tengo cáncer de hueso. Me queda poco tiempo de vida, y siento que lo estoy perdiendo todo. Mi familia, mi trabajo, mi novia, mi vida ya no tiene sentido. Yo estaba en shock. Millones de emociones y pensamientos me invadieron en ese momento. Aún así, logré presentarme y contarle algo de mí. Al cabo de unos minutos, me lanzó una pregunta. Ana, ¿tú crees en Dios? No sé de dónde saqué el valor, pero me encomendé a Dios y le dije, lo que tú sientes ahora tiene un nombre, y es Jesús abandonado. Cuesta mucho verlo, pero a lo mejor juntos podemos llegar a reconocerlo. Dios no te ha abandonado. Sigue a tu lado más cerca que nunca. Te está poniendo a prueba. Y con ello, te hace una pregunta, a la que quizás tú aún no le has respondido. ¿Eres capaz de seguirme, aun en los dolores más grandes? Dios no te quita la vida, porque en el paraíso seguiremos viviendo con Él, sin dolores, sin sufrimiento. No estás solo, Él está contigo. No le des la espalda y acógelo. Ha elegido esta cruz para ti, y solo para ti, por una razón. Porque quiere que des testimonio de su amor. Quiere hacerte santo. El chico se me quedó mirando atónito. ¿Hacerme santo yo? Replicó. Eso es una locura, yo no puedo serlo. Entonces, me animé a seguir. Tú puedes llegar a hacerte santo, si aceptas y acoges el dolor, y lo ofreces. Si lo tomas como algo que viene de Dios, y no como algo tuyo. Luego, sin pensarlo mucho, comienza a amar a los que tengas más cerca. Dándoles tranquilidad a tus padres, a tus amigos, a tu novia. Haciéndoles ver que no le temes a la muerte, porque has encontrado algo valioso. Que te ayuda a vivir momento a momento, sin pensar que va a ser de ti mañana. Ana, ¿te sabes el Padre Nuestro? Me pregunto. Quiero que me lo escribas en esta libreta, y que te metas en internet, y me leas el Evangelio de hoy. Rezamos junto al Padre Nuestro, y leímos el Evangelio. Lo comentamos, y decidimos ponerlo en práctica los días siguientes. Al cabo de dos días, recibí una carta suya. Después del testimonio de Ana Grina y Gómez, Hugo responde. En estos días difíciles después de haber recibido tu carta, me queda poco tiempo, Ana, pero puedo decirte ahora que no tengo miedo, porque sé que allí estaré bien. Quiero agradecerte por esa tarde, cuando juntos habíamos creado un clima profundo, un clima, como dirías tú, de Dios. El día en el cual yo no estaré más aquí, quiero que a partir de ahora nos toque a los dos, que disfrutes por los dos, que realices todo por los dos. Yo estaré siempre junto a ti. Y desde el paraíso cuidaré de ti cada día. Seré como tu pequeño ángel custodio. He dado a la asistencia social una cruz para ponerlo de parte. Te espero en el paraíso, Ana. Al final de este testimonio y de la carta de Hugo, Ana presenta la cruz. Ahí está. Con este testimonio y esta historia de Ana y Hugo, pasamos a este momento musical. «Has todo», dice el canto de Emanuele Conte. «Has todo» Scaldino le porte come un ladro ¡Suscríbete al canal! 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 de prófugos de telabas en el líbano a tres kilómetros de siria hace dos años después de una experiencia en palestina he conseguido el título sobre una tesis con una tesis sobre los cuerpos civiles de paz italiano en telabas en el líbano nosotros los voluntarios vivimos cada instante en el compartir directamente la vida con las personas que viven en los ángulos más oscuros de la vida donde la guerra destruye las vidas no sólo la guerra sino el odio desde palestina hasta colombia desde albanía hasta el líbano compartimos y vemos esta experiencia de odio muerte bombardamiento también compartimos la alegría y las ganas de vivir y de compartir y con ellos nos hacemos miembros juntos para poder construir los otros jóvenes occidentales hablamos mucho pero hacemos poco nosotros creemos que todos nosotros podemos dar un sentido a nuestra existencia dar lo que ya tenemos por ejemplo en el líbano vivimos en una pequeña carpa de nylon y cartón un lugar muy incómodo con algunos prófugos sirios mujeres hombres y niños que escapan de una sola cosa la muerte pero creen todavía que vivirán y nosotros creemos con ellos compartimos la alegría el dolor y la cotidianidad es el testimonio de estas dos jóvenes que nos hablan de la experiencia de ser prófugos jóvenes y niños acompañados de sus padres que escapan de la guerra ahora representando esta actriz nos dice y nos habla de la vida y de los privilegios que tenemos en la vida y sobre todo cómo lo podemos ver que nuestra vida puede ser menos o más importante de los demás julia continúa contando su experiencia como voluntarios y cómo forman parte de las familias cómo se hacen parte de esa comunidad y cómo se hacen parte de una seguridad por ejemplo en el líbano dice julia los cristianos del líbano ven en cada asirio un potencial terrorista el hecho de que nosotros vivimos con ellos y compartimos incluso la misa hace que esta violencia disminuya y se cree un espacio de diálogo bastante grande yo creo que mi fe pertenece a todos que mi fe es amor es un amor de confrontación pero también de confortación y así he dado voz a mis pensamientos y a los pensamientos que tengo en el corazón es una experiencia de vida y de voluntariado narrado por julia es una experiencia bastante rica y ahora es el momento de don alexander calderón desde el ecuador que se hace presente también en la asamblea de los padres sinodales y el papa francisco don alexander cuenta de que no siempre ha sido sacerdote tenía una gran pasión por la química desde pequeño tenía esta aspiración de niño tenía sufría mucho la enfermedad y quería descubrir investigar por qué las enfermedades y luego tenía una segunda pasión el baile el baile latinoamericano el baile andino los colores la música en cambio ahora para seguir su sueño tuvo que dejar esas cosas y tuvo que salir de su tierra hasta llegar a la capital de ecuador quito para poder estudiar química para poder estudiar química mientras estudiaba química yo decía para qué he venido porque he venido aquí podía dejarlo y la oración fue mi único refugio y pensar en mi familia me ayudó bastante para poder ir adelante pero al improviso cambiaron las cosas tuve nuevos amigos y mi pasión que en el baile se convirtió en un trabajo y eso me ayudó a salir adelante y hasta ahora bailo y ahora don alexander calderón da un poco muestra de sus habilidades en el baile moderno acompañado siempre por la escuela italiana de danza moderna y Don alexander invita para poder visitarlo en areza un gran saludo pero entonces ¿ya qué sucedió? esta pasión por la química ha vuelto algo nuevo si he terminado la química fue el tiempo de concretizar mi sueño Después de concluir mis estudios de química, era el momento de concretizar mis sueños. Regresé al Ecuador, pero en mi país no me permitió la situación política y social concretar mi sueño. Regresé a Italia para poder estudiar filosofía política, para poder cambiar mi país. Pero cuando regresé a Italia pasó algo diverso. Cuando estudiaba filosofía encontré a los pensadores cristianos, pero sobre todo encontré personas buenas que me acercaron a Dios. Tuve un encuentro particular. Poco a poco me dejé seducir por la teología. Empecé a entender qué son las virtudes, cómo se tenía que buscar el bien. Era una cosa distinta de la química. Empecé a descubrir a Dios y la concretez de mi vida era Dios. Gracias a las personas que me querían mucho, dejé la filosofía y empecé a estudiar la teología, la química de Dios. Y ahora sigo estudiando para poder entender a Dios. Al final de este camino de teología, llegué al camino en Arezzo, en esta ciudad italiana. Con la ayuda de mucha gente, llegué a ser sacerdote. Con la ayuda de mucha gente, de esta comunidad de Arezzo, esta ciudad italiana. Soy feliz de este camino. Soy feliz de ser sacerdote. Y si el Señor me lo pide, volvería a hacer este camino. Dios no te quita ningún sueño. El sueño que tienes, Dios te lo lleva al mil por ciento. Este es el testimonio de este joven sacerdote del Ecuador, que empezó buscando un trabajo de química y terminó siendo sacerdote. Ahora, Ariana Lupo interpreta el canto El viejo y el niño, de Francesco Guccini. Desde el aula Pablo VI del Vaticano, Vática Media en transmisión del encuentro del Papa, los padres sinodales y los jóvenes. Un vecchio y un bambino se presen per mano y andarono insieme incontro a la sera. La polvere rosa si alzaba lontano e il sole brillaba de luz. No vera, l'immensa pianura sembrava arrivare fin dove l'occhio di un uomo poteva guardare. E tutto d'intorno non c'era nessuno, solo il tetro contorno di torri di fumo. I due camminavano, il giorno cadeva, il vecchio parlava e piano piangeva. Con l'anima assente, con gli occhi bagnati, seguiva il ricordo di biti passati. I vecchi subiscono l'ingiuria degli anni, non sanno distinguere il vero dei sogni. I vecchi non sanno nel loro pensiero distinguere i sogni il falso dal vero. E il vecchio diceva, guardando lontano, immagina questo coperto di grano. Immagina i frutti e immagina i fiori. E pensa alle voci e pensa ai colori. E in questa pianura, fin dove si perde, crescevano gli alberi e tutto era verde. Cadeva la pioggia, segnavano i soli, il ritmo dell'uomo e delle stagioni. Il bimbo ristette, lo sguardo era triste e gli occhi guardavano cose mai viste. E poi disse al vecchio, con voce sognante, mi piacciono le fiabe, raccontane altre. E poi disse al vecchio, con voce sognante, mi piacciono le fiabe, raccontane altre. E poi disse al vecchio, con voce sognante, mi piacciono le fiabe, raccontane altre. In cui il bimbo ristette, il bimbo ristette al vecchio, e il bimbo ristette, la vita, la vita con una voce in la musica. Que meraviglia, che voce meravigliosa, grazie, grazie mille. Un canto di 1972. E qui abbiamo queste due ragazze, che ci raccontano un fatto molto importante, la terra. Abbiamo ascoltato questa canzone, il vecchio e il bambino di Francesco Cuccini, che racconta di questo canto di Francesco Cuccini e del encuentro di due generazioni, separati da un desastre atomico, la terra è ancora bella, e siamo a tempo per salvare la terra. Questo ci racconta di un progetto, il progetto Io Puedo, un progetto che ha avuto questa organizazione che aiuta a tutti i bambini e i bambini di tutto il mondo. Io Puedo, in cui i bambini instruiscono a tutti i bambini, iniziative, la forestazione dei boschi, come usare meglio l'acqua potabile, come usare la decontaminazione dell'acqua, come combattere il suicidio juvenile e i matrimoni forzati, come usare l'acqua di energia. Quindi questo progetto aiuta a tutti i bambini a cambiare il mondo. Vediamo che cosa hanno fatto questi bambini del Instituto San Sebastione della Plata, Huila, in Colombia. Ora si presenta questo video di la Fundazione Oterpel del progetto Io Puedo, in Colombia. Nostro progetto iniziò debido a una construzione di una represa hidroelettrica che si è fatto in nostro municipio, che trajo il desplazamento di fauna, flora, specie nativa, il desplazamento di caficultori di questa zona. Nostro progetto del processo di seco del caffè in nostra regione presenta varie difficoltà. Per esempio, la epoca di cosecha coincide con la tempura di invierno, lo che causa demorazioni in questo processo. Tiene che terminare di secarlo in silo meccanico, la combustione di questi materiali genera CO2 o diossido di carbonio che libera al medio ambiente, lo che contribuye a aumentare il effetto invernadero e il calentamento globale. Decidiamo investigare altre fonti di energia limpia, rinnovabili e alternativi, come per esempio la energia solar. Nostro troviamo anche con il panel solar fotovoltaico. Quando investigavamo sulle, ci siamo rinnovabili con quimici molto contaminanti, come lo sono il calio e il arsenico. Al essere i paneli desechati, questi sono i contaminanti, perché le planti sono come una sponcia che absorbe tutti questi quimici. Al ingerirli, può producire un carcero o una altra enfermedad grave e digestiva. Per questo è che decidiamo disegare il nostro proprio panel solar térmico. Uniamo e ricicliamo tutte le lati che sono utilizzate in la construzione del panel. Pasano per un processo di selezione e limpieza, poi sono perforate per la parte inferiori per che il l'aria può circolare per tutto il sistema. Per ultimo, le plantiamo di color negro. Il color negro è il che migliori attiene e absorbe il calor. Il panel sta construito con un cajon di madera, un cristal e i tubi di lati di aluminium riciclati. Con questo panel, lo che vogliamo fare è aiutare ai nostri caficultori della zona. I caficultori potrebbero vendere il caffè listo, a un prezio molto meglio. Il ambiente di lavoro è abbastanza divertente nel gruppo di investigazione. Tutti comparten sulle idee e collaborano per avere un ambiente adecuato di lavoro. Uno, più che tutto, si vuole più compagnierista e così comparte molto. Se creano lazos di amistà anche in diverse edades. Hacen amici in altri gradi superiore, però questi amici sono per lavorare, per migliorare il processo di aprendizaggio. Fortalece il aprendizaggio autorregulato, che è quello che lo ha fatto a ottenere molto buoni risultati in qualche area. Desde le messe ferie abbiamo la possibilità di partecipare con il gruppo di investigazioni. La gente sempre si pone molto felici e questa reazione ci aiuta a seguire avanti e continuare con questo progetto. Si io posso, tu puoi! Io posso designare il cambiamento. Si io posso, tu puoi! Junti possiamo designare il cambiamento. Si io posso, tu puoi! Si io posso, tu puoi! Grazie. Questo sono i nostri ragazzi del Instituto Scolastico San Sebastián. Si io posso, tu puoi! Si io posso, tu puoi! Se hanno posato per poter realizzare questo progetto sostenibile. Quindi è un progetto importante di differenti progetti che stanno in marcha. Ora è il momento di parlare con Laura e Sara, due ragazzi che hanno esperimentato questo metodo, questa è difficile avere buoni risultati, ma solo è che possono essere ascoltati. È incredibile che a volte siano i più piccoli i non possono avere una voce per il semplice di essere. E qui è dove entra Design for Change, che ci ha ofrecito la possibilità di poter comprare soluzioni a problemi della vita diaria, in qualche ambito, persona, cultura o pensamento. In nostro caso, con appena 11 anni, pudimos ascoltare, risolvere e debattire sobre le preoccupazioni dei giovani di tutto il mondo, cada uno con diversi punti di vista e opinioni. E, anche erano piccoli, abbiamo apprendito che abbiamo un papel importante e osserviamo lo che non ci piace. Pensiamo in una soluzione, in lugar di lasciare che lo facano i maggiori, e la posiamo in pratica con i nostri mezzi, e se è entre tutti, molto meglio. Increibile. Non c'è la possibilità di descrivere lo che ci ha avuto per noi vivere questa esperienza. Unos ideali che ora muoveno la mia vita, sento lo che passa, immagino come attuare e penso in compartirlo. È appassionante per me pensare come un progetto che inizia come un gioco, può arrivare tan leggi e servire per tanto. Perché, al fin e al capo, ese è il poder dei bambini. E non sappiamo la forza che abbiamo tra le mani. Questo è quello che mi insegnò Design for Change, anche di altri molti valori che ci ha avuto il viaggio a l'India, dove potremmo convivere e comparte il nostro progetto con i nostri bambini di tutto il mondo. Conoscere tanta gente e nuove culturazioni, ci ha avuto i nostri bambini di tutti i nostri bambini di tutti i nostri bambini. Se faccio vedere il mondo, potenti! Se我 de modelos de dudas y muchas veces rápidamente entran dentro de nosotros para encontrarnos a nosotros mismos sentimos que necesitamos tiempo y espacio donde encontrarlos para crecer auténticos en medio a todas estas diferentes voces es el momento de daniel que habla sobre un amigo desesperado y se había suicidado muchos de nuestros contemporáneos heridos es el fruto de heridas del bulismo de sufrimientos como podemos hacer descubrir a ellos el valor de toda existencia es el momento de fanda que viene de la república checa que está comprometido en la política y sobre todo se pregunta cómo hacer que el servicio esté a alrededor de todos cómo hacer para que los corruptos no afecten a las familias y a la sociedad cómo puedo vivir esta vocación con coherencia es el momento de sara que presenta el tema de la coherencia y sobre todo en el mundo del trabajo cómo buscar en esta sociedad cosas que van en contra de nuestros valores cómo poder vivir cómo no traicionar estos valores ahora rita presenta otra pregunta en una sociedad donde siempre se piensa a uno mismo donde se desea solo afirmar los el estatus y la afirmación profesional cómo podemos permanecer y no quedarnos indiferentes ante las desigualdades la sexta pregunta la hace miguel y nos dice cómo tener una mentalidad vencedora ante diferentes problemas el extranjero el diverso el migrante lourdes presenta una pregunta relacionado a la información a internet y al social cómo hacer de que estas cosas no causen daños irreparables cuáles son los criterios los elementos que tenemos que tener en mente en el uso de las nuevas tecnologías rima que es de pakistán presenta la octava pregunta sobre las minorías discriminadas santo padre que hace la iglesia para ayudar a los jóvenes cristianos que viven en países semejantes al mío y finalmente dario presenta la novena pregunta sobre todo jóvenes que están lejos de la iglesia y de la visión que tiene de esta misma es muy negativa nosotros hemos conocido una iglesia diferente con un rostro distinto capaz de acoger a todos cómo podemos contribuir a cambiar esta imagen negativa y triste de la iglesia estas son las preguntas que los jóvenes han elaborado a los padres sinodales y que están entregando para poder contribuir en la reflexión y en los trabajos del sínodo en este momento el conductor invita al papa francisco para poder dirigir algunas palabras a los jóvenes al término y a la conclusión de este encuentro al final de su intervención los jóvenes se entregarán en un sobre las preguntas estas nueve preguntas que le acaban de formular en este momento el papa francisco se dirige al atrio central del aula pablo sexto para poder de alguna manera responder a las preguntas que que los jóvenes han realizado en el aula a los padres sinodales y al papa francisco las respuestas la darán los padres sinodales porque si yo daría las respuestas aquí anularía el sínodo la respuesta debe venir de todos de nuestra reflexión de nuestra discusión y sobre todo deben de ser respuestas hechas sin miedo solo me limitaré a decir al respecto de estas preguntas a decir algunas cosas que les puedo decir algunos principios algunos principios y a ustedes jóvenes que han hablado que han dado su testimonio y han hecho un camino es la primera respuesta hagan ustedes su camino sean jóvenes en camino en camino que miran horizontes no al espejo siempre mirando hacia adelante y no sentados en el sillón muchas veces les he dicho esto los jóvenes, el muchacho, la muchacha que están en el sillón termina jubilándose con 24 años esto es feo también ustedes lo han dicho muy bien el encontrarse a sí mismo el encontrarse a sí mismo no es verse en el espejo encontrarse a uno mismo se da en el hacer en el caminar en la búsqueda del bien, de la verdad de la belleza allí encontraré a mí mismo en este camino otra palabra que me ha impresionado es la última ha sido bastante fuerte ¿quién la ha hecho? ¿quién la dijo? la coherencia ha sido bastante fuerte la coherencia la coherencia de vida hago un camino pero con coherencia de vida y cuando ustedes ponen y ven una iglesia incoherente una iglesia que te lee las bienaventuranzas y luego cae en el clericalismo più principesco escandaloso cae en el clericalismo principesco y escandaloso yo les entiendo los entiendo si tú eres cristiano toma las bienaventuranzas y llévalas a la práctica si tú eres un hombre o una mujer que has dado tu vida lo has consagrado incluso si eres un sacerdote un sacerdote que baila si eres un sacerdote y quieres vivir como cristiano sigue la estrada si eres un sacerdote y quieres vivir como cristiano sigue el camino de las bienaventuranzas no el camino de la mundanidad no el camino del clericalismo que es una de las perversiones más feas de la iglesia coherencia de vida coherencia de vida pero también ustedes tienen que ser coherentes en su camino se tienen que preguntar yo soy coherente con mi vida también está el problema de la desigualdad se pierde el sentido del poder eso también es válido se pierde lo que jesús nos ha dicho que el poder es el servicio el verdadero poder es servir lo otro es egoísmo lo otro es abajar a la otra persona no dejarla crecer dominarla hacerlo esclavo el poder es para hacer crecer a la gente para ser servidores de la gente esto les debe servir para todo sea para la política sea para su vida otra pregunta yo les puedo decir una cosa por favor no son mercancía en venta por favor no se dejen comprar no se dejen seducir no se dejen esclavizar por las colonizaciones ideológicas que nos ponen en la cabeza ideas para terminar como esclavos dependientes fracasados en la vida ustedes no tienen precio ustedes lo tienen que decir siempre yo no estoy a la venta yo no tengo precio yo soy libre enamórense de esa libertad que nos ofrece jesús también hay dos cosas con las cuales quisiera terminar de lo cual ustedes han hablado y seguramente que los padres sinodales responderán dialogarán acerca de sus preguntas la primera es sobre el uso del web la primera es sobre el uso del web la interconexión con digital la interconexión digital al momento es segura rápida pero si uno se acostumbra a esto termina y esto que diré es real si la vida es esto terminarás con una familia en la mesa en el almuerzo o en la cena cada uno con su teléfono con su celular hablando con otras personas o entre ellos sin una relación concreta real sin concretez todo camino que ustedes harán para ser segura debe ser concreta todo camino que ustedes harán para ser segura debe ser concreta todas las experiencias que han dicho ustedes aquí ninguno de los testimonios que han dado era líquido todos eran concretos la concretud la concretud de las cosas y les aseguro esto los llevará adelante si los medios de comunicación y el uso de internet los lleva fuera de esto los hace líquidos cortenlo porque si no hay lo concreto no hay futuro y esto es seguro esto es una regla del camino y finalmente está esto concreto en la acogida han hecho hoy muchos ejemplos concretos de acogida cuando hablaban de la acogida y como vince la mentalidad siempre difusa que vede en los extrañeros en el diverso en el migrante un pericolo y el mal y el enemigo de acachar Michelle dijo como podemos hacer para poder este expulsar al enemigo las personas para perseguir esta es la mentalidad de la gente hacer esclavos de los más débiles de cerrar no solamente las puertas sino también las manos y hoy existen un poco está a la moda el populismo que no tienen nada que ver que no tiene nada que ver con lo popular lo popular es la cultura del pueblo de cada uno de sus pueblos que se expresa en el arte que se expresa en la cultura que se expresa en la ciencia en la ciencia de un pueblo que se expresa en la fiesta cada pueblo hace fiesta a su modo en cambio el populismo es lo contrario es la cerrazón de este de esto es un modelo solo nosotros solo nosotros el modelo y cuando estamos cerrados no se va adelante esta mentalidad de la cual ha hablado Michelle como se puede vencer esta mentalidad siempre más difundida como hacer para ver en el extranjero en el migrante el mal por expulsar se vence con el abrazo con la acogida con el diálogo con el amor esa palabra que abre todas las puertas y finalmente al final he hablado de lo concreto y cada uno de ustedes quiere hacer un camino en la vida un camino concreto un camino que les lleve a dar frutas frutos que bella esa foto con tu abuelo tal vez esa fotografía ha sido el mensaje más hermoso de esta tarde hablen con los viejos con los ancianos con los abuelos ellos son las raíces de lo de lo concreto de sus vidas la raíz de su crecer para poder dar frutos recuérdenlo si el árbol es solo no dará fruto todo que recuerden si el árbol está solo no dará fruto recuerden todo lo que el árbol ha florecido viene de lo que está enterrado esa es una verdad aferrense a las raíces pero no se queden ahí tomen las raíces y llévenle adelante para dar frutos y así ustedes se convertirán en raíces para otros no se olviden de esa fotografía del abuelo hablen con los abuelos hablen con los ancianos y esto los hará felices muchas gracias no hay orientaciones no hay orientaciones las respuestas las darán ellos los padres sinodales de esta manera vamos llegando al final de esta transmisión de este encuentro de los jóvenes con el Papa Francisco y los padres sinodales Giovanni Schifoni agradece al Papa Francisco por haber participado y por las palabras que les ha dirigido respondiendo a sus preguntas en este momento los jóvenes entregan el sobre con las preguntas que le han formulado entregan el sobre con las nueve preguntas al Papa Francisco quien les hará llegar a los padres sinodales para que ellos puedan responder estamos en esta primera semana de sinodo el cuarto día de los trabajos sinodales y que ahora reciben reciben el aporte de estos jóvenes reciben el aporte de los protagonistas de este sinodo Papa Francisco deja deja su firma en el yeso de uno de los jóvenes que le ha hecho entrega esta sobre con los este sobre con las preguntas para los padres sinodales esta es vatican media en transmisión extraordinaria de este encuentro del encuentro del Papa Francisco con los jóvenes y los padres sinodales en este momento el santo padre prosigue saludando a los diferentes miembros eh del dicasterio para la educación católica y de la secretaría general del sinodo de los obispos quienes han tenido a cargo organizar y llevar adelante este evento como parte de los trabajos que están realizando en esta decimo quinto asamblea general ordinaria del signo de los obispos dedicado precisamente a los jóvenes a la fe y al discernimiento vocacional el Papa Francisco ha tratado de responder a los diferentes temas el Papa Francisco ha tratado de dar a las preguntas de los jóvenes que han hecho en esta sala en este momento el Papa Francisco se despide de todos los presentes de los miles de jóvenes que están en el aula Pablo VI y también de los padres sinodales para poder eh continuar con los trabajos gracias damos así por concluido este encuentro del Papa Francisco con los jóvenes en la decimo quinta asamblea del signo de los obispos dedicado a los jóvenes la fe y el discernimiento vocacional el Papa Francisco también agradece al conductor de esta tarde Giovanni Schifoni este artista músico y director de teatro que ha conducido la ceremonia ahora el Papa encuentra a los diferentes jóvenes que han participado a los que han dado el testimonio a los que han colaborado a los que han cantado han bailado esta tarde eh para poder así dar el aporte eh a los padres sinodales les agradecemos por su sintonía agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que han estado con nosotros los invitamos a seguir en sintonía en nuestro portal Vatican News donde tendrán información acerca del Papa y la Santa Sede y sobre todo tendrán toda la información actualizada sobre el signo de los obispos que hemos llegado a su cuarto día a su cuarta jornada de trabajos sinodales los invitamos a seguir en sintonía también de nuestros informativos y también de las redes sociales a nombre de Renato Martínez de todos los integrantes de nuestra plataforma informativa las agradecemos por su sintonía laudetur jesus christus alabado sea jesucristo de la Junta Martínez de la Junta Martínez de la Junta Martínez ¡Gracias! ¡Gracias!